Eres tú mi mar Tú me vuelves loco cuando estoy contigo Toda esa alegría en mi corazón Tú me vuelves loco cuando estoy contigo Toda esa alegría en mi corazón Eres tú mi mar, mi ángel de amor Mi luna encantada, mi haz la pasión Todo esto es mi mundo, bromerías de amor Suspiros que viven, qué bella emoción Tú me vuelves loco cuando estoy contigo Toda esa alegría en mi corazón Tú me vuelves loco cuando estoy contigo Toda esa alegría en mi corazón 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 Gracias por ver el video.